Desde las primeras horas de este día, tres jovencitas victorenses se apostaron para hacer fila y ganar un buen lugar en el recinto ferial para disfrutar del concierto de su artista favorito Julián Álvarez. Y es que el chapaneco es uno de los principales atractivos de la Feria Tamaulipas 2016 y se estima ingresa en esta noche solo para verlo al menos unas 75.000 personas según organizadores del evento. Las prácticas irregulares que se registraban en anteriores administraciones en prejuicio de los productores quedaron eliminadas del programa de mejoramiento genético que este próximo sábado ofertará 300 sementales en lo que será una cifra sin precedentes en Tamaulipas. Así lo dio a conocer el Secretario de Desarrollo Rural, Gonzalo Alemán, quien además puntualizó que el costo de cada toro es de 32.000 pesos, de los cuales gobierno subsidia el 50% y el resto lo aporta el productor. La Procuraduría Federal del Consumidor invitó a la ciudadanía a priorizar sus compras en este buen fin para que no lo hagan de manera compulsiva. Así lo dio a conocer el encargado del despacho de Profeco en Tamaulipas, Alejandro Martínez Castañón, quien además informó que del día 18 al 21 estarán trabajando en la estrategia económica integral y vigilando los establecimientos para que no abusen de los consumidores. Tendremos alrededor de 10 módulos de atención en diferentes plazas comerciales y además hemos implementado 20 brigadas para estar precisamente en territorio todo el día. La Procuraduría dispuso además de 10 personas de México que nos van a estar acompañando precisamente en esta tarea. Entonces nuestra fuerza laboral, nuestra fuerza operativa implementa. Empleados de la Dirección de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural denuncian presuntos despidos injustificados, pues hoy ya no les permitieron la entrada a su trabajo y reclaman que hasta el momento no les han dado motivos de su despido. Ignoramos cuáles sean las razones de por qué estemos aquí afuera, nada más vino el director que es un contador público, Romeo Florendeal, que viene ahora con el nuevo gobierno y yo creo que traen toda la intención de hacer las cosas bien, pero desgraciadamente no son las formas ni las maneras de hacerlo.